¡Vamos a bailar, Tocha de la Banda! ¡Iniciamos! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡No queremos que nadie se quede sin bailar! ¡Somos Gumbana, Nueva York! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Échale sabor! ¡Iniciamos! Dicen que somos payasos ¡Sajones! ¡Coyegatucha la banda! ¡Se bajan los pantalones! ¡Familia mexicana! ¡Con los vatos locos! ¡Nillos malos! ¡Hasta el jamacho con brazos perrones! ¡Dandíos, chonos, presenes! ¡Míster de Nueva York! ¡Salí! ¡Hasta Juan llegué! ¡Primos Bruns! ¡Ya me quedé! ¡Ruco Lobo! ¡Panamá, Macilofrego! ¡Ese es mi serencio Pikachu! ¡Ese es Rancerre con Vendés! ¡Para San Luis Licio! ¡Elia! ¡Irumpe! ¡Siempre morir! ¡Primos Bruns, presenes! ¡Siempre conmigo este son! ¡Siempre con malas gracias! ¡Siempre con malas gracias! ¡Esta es la cumbia de sol! ¡¿Cómo dices? ¡La cumbia de sol! ¡La banda unida! ¡Gasper Picudos! ¡Diamaluca! ¡Perdugos Vance! ¡10 de mayo, presenes! ¡Intrépidos forever! ¡Zonaca! ¡Publicidades Gasper! ¡Logos 18! ¡Chambacos! ¡A el timbalero! ¡Esta es la cumbia de sol! ¡Malditos, fantásticos, presenes! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Listo por ti venimos! ¡Por ti estamos! ¡26 fantasmas! ¡Cumbana! ¡Siempre apoyamos! ¡Guacho y el lobo, Cholito! ¡Lágrimas y puta, loco! ¡Bacaguamo y el morro! ¡Tito y el timbre y el suave! ¡Spook y Pingüino! ¡Toda la banda, carnales! ¡Carnales 26, bienvenidos! ¡Vamos a ver! ¡Hasta Brooklyn, Nueva York! ¡Toda la 26! ¡Toda la banda, carnales! ¡Organización Primos! ¡Primos Runt! ¡Sawwondo en Gisbanalgo! ¡Soparalobris, misterioso! ¡Machamok y Rujo! ¡Pikachu! ¡Acertillo, copentes! ¡Lope y elma! ¡La gran familia! ¡Uno bandasma! ¡El horizonte se va a clarear! ¡Y qué contesta los dos están! ¡Adiós! ¡A la risita! ¡A la risita! ¡A las dos de cajadas! ¡Niñas malas! ¡Baila conmigo! ¡No sientan conjaladas! ¡Hasta el caballo! ¡A el timbalero! ¡Y esta es la cumbia de sol! ¡Ah, pero qué sabor! ¡A el timbalero! ¡Niñas malas, kikis! ¡Para amor, esta noche! ¡A el timbalero! ¡Y esta es la cumbia de sol! ¡A el timbalero! ¡A el timbalero! ¡Niñas malas! ¡Vámonos a bailar, amigos! ¡A la timbalero! ¡Dice para el productivo escribir! ¡Chicas nazis! ¡Chicas poderosas! Sibagas, único sonido cabrón, sonido con mala, gracias Ay pero que sabor Dice la colonia Independencia, Donny, Chicharra Siempre con mala, gracias Para Willy Morro, Julio, Gladys, Laura y la Tortuga Para La Pichona La cumbia del sol, la cumbia del sol El horizonte se va a caer Supo de la veintiséis, hasta el cabacho Bailando a cumbia del sol, la cumbia del sol Para La Pichona Baila contigo, sonido con la cumbia del sol La cumbia del sol, la cumbia del sol La cumbia del sol, la cumbia del sol Vamos a ver Levante el espacio, bienvenidos Vamos a hablar, hasta Brooklyn No sonido, tampoco una pandera Y se recibe este chingón saludo Para La Pichona La cumbia del sol, la cumbia del sol La organización Pitumbo, un balazo para Chagui, el día de sol Matute, Rocío, Adri, Vianer, Totoro y Cuenji, Zurdos Leches, Agaches de Pagaleche y Quique El Zapaguer y Pepe, Guapiche y Mojito, siempre con más la gracia Aé, timbalero, baila conmigo este sol Aé, timbalero, esta es la cubia del sol El sol, la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y que contentos todos están Bailando cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este sol Aé, timbalero, esta es la cubia del sol Aé, timbalero, cumbia del mejor solidero Tenerín Toño, para Xavi Borracho Lince Rujo Popeye, para Ranchero Lince De lado a lado, con la independencia San Juan de Guisbolaco ha llegado Para Manaco Con cumbia se ha reportado Ese es Pai, ese lobo Y gancho Ese es el lindo, lágrimas Y morro Toche 96% El primero Baal, timbalero, baila conmigo O B-Tripe, real name, no gimmicks Gracias por ver el video.